No sale que estoy en Warzone? No, me tiro al otro A que otro? Como se llama? El nuevo De pelota? No, no, al otro El mismo Warzone, pero el otro El que salio nuevo Yo no tengo ese juego, como te voy a tirar esa vaina? Oh, ahi esta Asi es que tu esta? Que dice? Ya ganó ya? No manito, no 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 estan de granando No estan de granando Asi es que tu esta palmilla? Ya compraste al otro jugador? Ahi lo tengo Asi es que tu esta Con el Bulldog Aja Ese le va a gustar al Owen No se porque no se la compraste Y Owen ha entrado? Esta tirando mensajes ahi pero Haciendo bulto Y Billy esta perdido Ahorita si esta perdido Billy El Berlín que lo tiene de Ya tu sabes? Otra vez? Oh si tiene fiesta con ganas peli entonces Es que le llegaron esos cuartos Dos carajitos ya tu sabes Oh No es que tiene muchos carajitos Y están cumpliendo años yo creo uno tras del otro Oh por eso eh Uh huh Hijo Adelina what are you doing? Babe She's on the floor Ass out Playing with her thing Look she has no diaper on Playing with what? She's playing with whatever But she was like ass out Butt ass naked I just saw it I just saw her I'm like what are you doing? Hello Hi Hi Ok, ok, entonces ¿Quieres publicizarlo en Facebook ahora? Vamos, mamá, vamos a decir que ganamos, mamá Vamos, mamá, vamos a decir que ganamos Enemie soldier incoming Ok, eso es suficiente para la barra Ahora vamos hacer esto para real ¿Te agotaste de temprano para mí de ayer? No, no he tenido que estar con los niños un rato. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Y hoy juegan a mañana un rato también. No, no me levanto. ¿Sabe cómo recato a la mañana? Oh, está bien. Hoy no trabaja, ¿no? No, en la mañana. Ahí viene esta a buscar la cosa. Sí, yo te dije, yo te dije que eso era alguien. Si te mueren la zona. Ajá, ajá. No, no, no. Si usted se deja matar en el círculo rojo. Ajá. Este se convierte en zombie. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Cuando tú me mandaste esa foto, yo dije, eso parece que es como el vaina, el screenshot de alguien. Como que una... Mira esta aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Pin white. ¿Tú abrí ahí? Sí, yo salí de ahí. No, fújame. Aquí para este lado, para el estadio, esta la cosa. Hay gente por aquí. Ahí en esas casas hay gente. Hay siempre. Hay un reguero. Ahí, ahí, ellos se quedan campeando adentro de la casa. Es asqueroso. Es una basura como dice. Ah, fújame. ¿Dónde está? ¿Queremos que le deje? No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Nada。 para que vean coño que tenemos logras quien quiere venir joder vamos a comprar un UAV y vamos a ver si hay cajas coge el UAV tiralo hay gente aquí o vienen para acá o aquí están en el techo cae yo en el techo que está acá vamos ¿está en el techo? no en el segundo nivel creo que está segundo nivel si hay gente allá también como lo dejaron salir a Billy así no así que ustedes están no yo voy a tener que borrar a Billy Billy no se siente tiene demasiado ocupado ahí va uno mira la máquina hay que caerla ahí ahí ya dime máquina que ha hecho en el juego nada manito ha ganado mucho manito manito nada hemos ganado nosotros ay 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 no me desilusione manito ya máquina tiene de todo esperando ustedes que vean si eso tiene todo algo guay dado quedó arriba arriba se quedó lateral si arriba se quedó no manito ayer nosotros jugamos pilas y nos dieron coño a esta pistola que más rápido se le van esa bala loca wow ese loco que dice la parmilla con la semidilla que dice la parma con la semidilla vamos para allá parmilla vamos 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 así que tú estás Billy Hatchel tú sabes aquí cómo estaba la barbacoa ayer el cumpleaños no ahí tú sabes tranquilo Chacho nosotros casi hasta las 4 jugábamos ya tenía yo al oven no te vayas vamos vamos a ganar ya tú sabes y yo borracho y yo borracho loco oh y estamos no yo estamos este es el primer juego que yo juego con palmilla yo también bien no es que estamos hace rato yo estoy yo tengo jump para el juego así como bueno bueno wow me punto con esa vaina afuera que hermanín yo no sé si tú te has dado cuenta porque hay unos árbitros que cantan una vaina media rara yo lo que estoy viendo es que a las retas se le están dando más que el diablo esas retas ajá a las retas loco los tigres chacho demasiado fácil darle a las retas si es que lo pusieron fácil para los que van a empezar a jugar y ahora hay muchas vainas que los cambian no mirándola pusieron la otra ahí viene el oro palma uy no vamos a buscar el oro dos cayeron ahí viene un carrito para allá si ahí ya si lo tiene dale viene para acá solo el chaleco le quité me está dando uno a la derecha a la derecha me está dando uno si siga lo voy a ahora se trata de aquí me tumbó si tírales 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 que me está tirando tírales Vienen más gente aquí de la afuera Salmilla basura, no te metas aquí a ti y queremos matar a la patria Mira son tres los que vienen aquí todavía Vete de ahí, vete de ahí Voy a marchar Opa Ahorita lo revivo Creo ¿Mataste al tigrezo? Si, a los dos maté Claro, caja Va a coger lograbo ese también Esa caja, no hay caja por ahí loco Eduardo No, no, allá está, allá está ese Aquí hay uno, es como ya ¿Me cogiste el logro? No, no No, no ¿Y a quién le ha bloqueado Willy? No, todavía no Gente grande no Gente pequeñita, eh, comandante Todavía no le he metido Con los power Ajá, es que están muy caros los jugadores Demasiado ¿Hay una pistola allá abajo? No, vaya allá Voy a tirar un ahí ahorita Vamos allá Así lo damos Y además maní para comprarse esos jugadores caros Que hay ahora mismo No vale la pena No, 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 no Con la moto, hay mucha gente ahí Mira, mira, ahí están Deja No, no No, no No, no Sí, podemos comer una caja de balas Si lo hacemos Oh, pero sus cosas ahí estaban también Aquí hay gente Sí, aquí hay Yo estoy chequeando esto Vienen, vienen en el carro Vienen en el carro No, ellos se están matando ahí Ay, 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 déjame ver Tengo uno, está atrás Mira, este aquí voy por atrás, voy por atrás, cuidado ahí ahí está ah, le pegué, pero no lo podía va para dentro, cuidado cuidado ahí hay un close strike, cuidado entrando ahí, mira allá no tengo más balas, loco, aquí hay cosas que deben agarrar aquí, aquí hay balas también aquí atrás, este máquina mira que te está tirando el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, con el sniper, cuidado aquí haces cosas, máquina está por allá, está con el sniper agarramos el load down a ver si nos viene ese mage ahí, no para agarrar no estamos bien, naturalmente cuidado ¿tiene el chaleco? ah, sí ¿me necesita? no, no, yo tengo no, sí, tengo yo una cuidado allá, se están tirando de aquí no, no, allá, se están matando ah, vengase para acá aquí tenías sus armas, máquina ya yo, ya yo, ya lo cogí oh, pero ahí están las otras sillas no, 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 yo no tengo kilos eso yo se la cogí al tigre ahí, que maté, o que estaba en el piso oh, aquí hay chaleco también tengo ocho ya está en la caja ese mage ya ah, bien, yo estoy gozo había matado ya ese mage ya si, a ver, me desgranó aquí ellos estaban desgranando aquí quedaba aquí arriba, loco si, ahí tiene que estar Yo un arma del celo ando. La de ráfaga. Es buena esa es. Si. La M16. Esa. Es buena esa. Con esta lo maté a los dos y lo maté a uno de ellos todavía. Esa es la que yo ando me dice. Esa es el plótalo. Es el plótalo. De gran gente. Como dice Billy. Vamos a coger este. Ahí se están dando. Ahí en la caja. Esa arma de la hoja. Mucho. Mucho se levanta. ¿Cuál es esa? Esa es la que traía el. ¿Cómo se llama? Tiene un camión. Se tiraron ahí. Si se tiraron. Seguimos. El Bouncy está atrás David. Vamos a chequearlo ahí. Temerlo allá de Bouncy. Si. Hay dos enfrente. Son dos. Son dos. Mira desde ahí. Down. Y el otro está arriba. Me está tirando de arriba. Me está tirando de arriba. Me está tirando de arriba. Demole para arriba. Qué a lo que dice él. O1. Dile que te iba a decir qué es lo que tú estás. Dile que te iba a decir. Qué a lo qué. Oye. Mira quién está ahí. El hombre misterioso. Qué es lo que pasa con este hombre que ya se los explotran y ya no. No es que Bielin tiene pile de carajitos loco, son pile cumpleaños, se dijo el CEO del choro el hombre Máscara loco, aquí hay, yo tengo una, yo tengo ya, está en the show el Billy, dime, si no que Billy está atrasado, está atrasado, dice, decimos nosotros, ese es quien diablo sabe si fue que canceló todo y se quedó por ahí jugando todo el día, yo me metí ahora también, que, 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 que es lo que es Cuidado loco, aquí, yo no he hecho nada, yo lo que jugué el país de fontes, yo no he hecho nada, eso lo voy a jugar, yo no he hecho nada, hay maquina que le está dando ahí como loco Bueno aquí hay uno, aquí hay uno, estoy tranquilo, tiene uno que joder, sí, ya lo vi ahí, que tiene uno que joder, le ha ganado dos veces al Wildcast, oh sí O sea, a ese Wildcast le ha ganado dos veces, siete a seis y uno apenas al primero Ahí está adentro, por mí ya, ya yo vi ahí, que está, está arriba o está abajo, no sé, yo sé que me salió uno Cuidado ahí atrás maquina, gente en la casa azul allá, está con dolor de cabeza, está de agüita Está de agüita o qué, de salcocho Este que está aquí alante, me preocupa más, palmilla ¿Qué hacemos, no entramos o esto? No, es que la mierda, yo no tengo stone, no tengo stone, le podemos entrar a los dos, pero hay uno que está ¿Tú tienes stone? Sí Ah, pues entra, 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 vamos, yo estoy aquí Y así que Arriba, está, está arriba Arriba Por aquí, por mí, ya, tíralo el stone Míralo ahí, lo vi ya Me falla, 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 me falla Tíralo otra vez Tíralo otra vez Ajá Tíralo otra vez Tíralo otra vez Y yo también, yo la más era con que no me gusta el jugador El jugador El para, el paralelo de tu jugador es suyo Ajá, eres jugador tuyo, no, pero la otra gente es tuyo Otra gente, sí, 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 eso es lo único Que me parece que hay que jugarlo hoy con online, los juegos No, porque imagínate que, es que hermanino, ellos lo hicieron así, porque tú puedes jugar con la computadora y lo sube Salmilla, caja de balas No, no, pero, pero, no sube, es paralelo lo que te quiero decir Pero hay gente, hay máquinas, cuidado Tú sube, si lo veas con la computadora De ahí estaban tirando Y aún así, porque nada, sube Yo he dado pila de gil, un ejemplo con los conques Y a mí no me sube nada Pero a mí se me, a mí se me sube, o sea, todavía, no sé Pero a mí se me sube más Un ejemplo, yo tuve el show, cada punto que se me sube Después se me sube el jugador Yo tengo pila de cuarto también En el, en el, en el Diamond Dynasty Por un ejemplo, yo doy un ejemplo, como, un ejemplo, como con 71 de bateo, de contacto El jugador mío ya es 61 en overall, en, en, en la menor Verdad, y es 65 en Diamond Dynasty Pero, cada vez que el jugador mío sube un punto En, en su profesión Solo van también a pila de Diamond Dynasty Se en contacto, en lo que sea Lo sube también en Diamond Dynasty A pegar, a pegar, a pegar Es lo mismo, es lo mismo Lo que sea que fluye cambia, afecta Yo por eso, tú puedes crear, como lowdown Tú puedes hacer varios lowdown Si, porque si tú lo vayas a poner Eh, cuando te digo que el jugador, una gente te dice, me te dice, cuando te vayas a que lo juego como pitche Allá abajo me está tirando Y si te vayas a que sea del pitche Exacto, yo puedo tener más puntos Uno más puntos con los pitche No lo veas, ¿cómo? No, 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 más puntos, porque ese es otro Tú, si tú le cambias, eh, lo, lo, como los badges Si no estáis, ¿verdad? Ah, los jugadores Te puede que te cambies la, si tú no pones los badges como el de puta Puede que te cambies la posición del jugador La posición de allá, ¿no? Exacto, porque tienes que, en lugar Con los badges, que sea de acuerdo a tu posición Hasta uno, el otro está aquí Es que si no te cambia, eh, la posición Y no te da Muerto, el otro está abajo Si, no, yo me di cuenta Pero, familia, ven conmigo, loco Me está tomando solo No me puede subir, no me puede subir Empecé con Vámonos arriba, mejor hasta arriba Sí, pero, ¿cómo se dice? Eh, short está pinche Pero en la modalidad Lo puse queche Pero no, no me gusta, sí No, entonces, ese otra, exacto, le sube, pero, eh Es como que está out of position Es un lío, porque de todo lo que tú hagas con tu jugador En otro video show Y afecta al jugador de Diamond Dynasty Todo, sí Es que tú lo dices Eso es un punto difícil y tricky Pero una vez tú lo pongas a ese tigre Ya, un ejemplo, en Grandes Ligas Que ya el tigre tenga todos los puntos En otro video show Que se le transmitan a Diamond Dynasty Oigo alguien arriba Los guantes, el bate de poder Aquí no podemos subir, ve El tigre va a estar duro Sí Va a estar duro Oh, cuando ahí sube a Grandes Ligas Le dan más puntos Tomás Yo no me caes de bala para mí ya Ya es porque tú estás abierto Tú tienes pila, exacto Tú no vas a dar en 30 y pico de contacto Tú vas a dar en 50 Claro, claro No suba, no suba, no suba Qué atabao, qué atabao Y eso te va a llegar de a 80 de contacto Más poderes Tú ya es un jugador heavy Claro, man Está en la casa, no está en la casa Es hacerlo Lo que pasa es que le pusieron como que Ahora, si tú quieres jugador Tú tienes que dedicarle tiempo a ese jugador A ese jugador En esa área Ajá Muerto, muerto, muerto Ah, vamos a entrar aquí atrás Y tiene que dar 100 con online Sí, no, muy difícil Está mal No, ya, ahora métele mano al jugador Es fácil, pero hay que meterle tiempo Exacto, exacto Hasta los momentos algunos Los que me han tocado son Yo lo he hecho casi todo Y son fáciles Hay jugadores Hay que meterle No, no, no No estoy bien No, es un momento regular Sí Pero hay que meterle manos O sea, no es como un juego Que tú, al menos que tú compres Todos los jugadores Y llegaste Vamos a ir por ahí Vamos a ir por allá Por ahí Pero no, eso no Imagínate, en un solo juego No, se tiraron aquí Mira aquí No, antes de ir a la casa No, antes de ir a la casa No, antes de ir a la casa Estabamos tirando el gate Pero con el bus Pero aquí, no, ahí eso Ya hay como tres No me salió tiempo ahí Como tres youtubers Ya desbloquearon el chief de John El David Oiti Y todo ese ajeno Y la agua ahí para mí Ya, coge el teguero Colisionar los 30 equipos Oh, oh, si ya Y el Alfonso Soriano, manin 40-40 Ese sí está duro No, no, no Alfonso Soriano Oye, oye, oye Yo tengo el cuadro de él Mira un clúster No, no, no El cuadro ¿Qué tiene? El cuadro, el stand No, no, nada ¿Cómo se puede? Ese fue, mi jugador Ese fue que tiene Mira, ahí me hago esto Derecho, eh Derecho Y ahora lo estoy usando Como que en gripe Porque en gripe un monstruo Y a mí dentro Pa ver Oh, también Oh, my God No, yo el mío Empecé con el de Mike Trapple Creo que lo voy a cambiar Aquí no me estás necesitando Eh, eh, eh ¿Qué tú lo tienes? ¿A mí dentro o derecho? ¿A mí dentro? Ah, bien dentro Por allá vi uno Ah, no, no, si es por eso Cuando está al derecho Tú vas a batir mucho Porque ya tú estás acostumbrado Sabes que ya crees que Y todo El vuelo está también Seteado así Si tú le pones Un celeste Pa' cada celeste Puede que batíe un chismada Que después Ya tú estás acostumbrado Oh, que sea Suido Por aquí Tranquilo Tranquilo O que te estás acostumbrado A un cuadro de suyo Aunque tú tengas el mismo En el equipo No te acerques mucho allá Por mí Yo tengo tela derecho No, pero no te acerques mucho Te acerques mucho Yo siempre le ponía Y ahí están enfrente El del frente es Reyes El del frente es Reyes Ese no aparece ahí Están pegando No está No lo veo No, porque no está jugando Está creo tirado de la maleza No, pero yo El del otro yo lo tenía Y número algo Era el No me acuerdo La forma, ya, la forma, sí. No lo veo y no tengo más. Ahora mismo hay uno que se parece a un sigma S para mí, el de Kenny Lofton. Pero también tú sabes que cualquier cuadro que tú lo cojas, tú sabes que la forma del swing se la puede cambiar. Allá están, mira aquí. Mira uno allá. Lo que no me gusta aquí es que me traen y te ponen en el jugador. Hay un jugador ahí en el jugador. Y la hincheta, una hincheta allá, familia. La regla de ahora no está así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, al otro por aquí, el lobby. Al otro está por aquí, míralo ahí, atrás del barro. Ahí está. Lo que me gusta fue que el mayor... No voy a poner esto, espera, espera. Muerto. ¡Let's go! ¡Fuck out! A ver si la cojamos vieja ahí. ¿Pueden ir? A ver si la cojamos vieja ahí. Gracias.